... Que disfrutéis mucho este festival porque a lo mejor es el último... ...porque cada vez está siendo más difícil... ...para nosotros es imperativo... ...pues que los artistas y las compañías... ...tengan un trato digno. Este fue el anuncio de la directora de Danza Móvil... ...durante la presentación de la decimosexta edición... ...del Festival Escena Móvil... ...tal vez, la última. Dieciséis años contemplan esta cita internacional... ...que ha logrado mostrar a profesionales y público en general... ...que el arte y la diversidad son ámbitos de enriquecimiento mutuo... ...que pueden y deben caminar de la mano. Ahora el proyecto avisa de su cierre ante una financiación insuficiente... ...que pone en peligro la calidad y dignidad de la muestra y de sus artistas. Y que yo siempre quiero tener mucho cuido y mucho respeto a todos los artistas... ...pues me da mucha pena que se llegue a desvirtuar... ...por una historia exclusivamente económica. Me parece muy mal que se esté siempre quitando, quitando, quitando... ...de esa parte de los artistas... ...que parece que su trabajo no se valora como se tiene que valorar. Entonces, me niego a eso, pues antes que hacer eso, que me niego... ...o a desvirtuar el festival, es que por eso dije que se acababa el festival, fue por eso. Esmeralda Valderrama siempre ha defendido las mejores condiciones posibles para los artistas... ...como también que el trabajo de aquellos que tienen diversas capacidades... ...tenga calidad y el nivel necesario para subir al escenario. Porque si tú quieres cambiar la imagen de algo, tienes que presentar algo muy profesional y muy digno. Porque si no, flaco, favor, haces al colectivo del que estés hablando. Y si quieres que llegue un día que se termine de hablar de danza inclusiva... ...y que eso solo sea danza, y solo sea teatro, y solo sea música, y solo sea pintura... ...tienen que ser cosas de mucho valor. Y tienen que ser cosas muy profesionales, que yo también, eso es otro de los discursos míos... ...que se deje hablar ya de danza inclusiva, pero que entonces... ...si se hable, ya está, de profesional y de amateur, se acabó, ahí se terminó la historia. Si tú estás poniendo a alguien a que lo vea el público, pues por Dios, por favor... ...que sea lo que está haciendo, que sea profesional. Y por eso yo defiendo tanto que tiene que haber sitios de formación. Porque claro, tú puedes ser muy talentoso, que naces con mucho talento... ...pero si tú no tienes donde desarrollar, donde te den más lenguaje, donde tú puedas aprender... ...pues bueno, difícilmente se puede llegar a esos niveles. Espectáculos como estos de la recién finalizada edición, sobre las tablas o a pie de calle... ...año tras año, han permitido abrir el camino a una percepción distinta, más allá de las etiquetas. Sí, ha cambiado, sí ha cambiado en el público, por supuesto. Son 16 años que la gente ha empezado ya a acercarse y a valorar. Y para mí lo más importante, que sí, que sí ha sido tremendamente positivo, es por los propios artistas. Porque desde que hicimos además lo del certamen este de creadores andaluces... ...sí hay artistas muy buenos que se han acercado a este mundo y han montado pieza. Eso a mí me resulta muy significativo, ¿sabes? Y que quieren seguir, y que quieren seguir en esta historia. Entonces para mí eso es lo más satisfactorio. Y sí, sí, sí ha habido un cambio, pero todavía hay que pelearse mucho más. Pero ¿sabes por qué? Porque se piensa y se sigue pensando todavía que todo donde hay discapacidad es de tercera. Y no es así. Un ejemplo, un icono, es el artista de la compañía Danza Móvilé, Elliot Baeza, reconocido internacionalmente y premio Escenarios 2018 como Mejor Bailarín. Para mí, de todos los premios que nos han dado, te prometo que ese es el más importante. Porque ahí sí dije yo, bueno, ahí sí se está abriendo ya el camino. Para mí es el más importante porque fue un premio sin etiqueta. Si tú solo ves un cuadro, tú no ves quién lo ha pintado. Si tú oyes una composición, tú no ves a quién ha hecho la composición. Pero si tú vas al teatro, tú sí ves en el escenario a quien lo está ejecutando. Entonces, claro, ya ves la discapacidad. Que es lo que no se tendría que ver. Porque si está muy bien hecho, no tienes que ver la discapacidad. Tienes que ver que esa persona es un actor, es un bailarín, es un artista y se acabó y se acabó. Yo estoy muy orgullosa de todo esto que ha pasado, que hemos conocido un montón de gente. Y que para mí también lo principal del festival, aparte de eso y lo que ha enriquecido mucho, es que fue un punto de encuentro de muchos bailarines y de muchos coreógrafos que luego ha habido proyectos mucho más grandes que han salido de ahí. Y entonces yo con eso ya está. Estoy contentísima. Escena Móvile también incluye en su programación la exhibición plástica. En estos días se pueden ver en el Espacio Santa Clara de Sevilla las exposiciones Arte Diverso y Sirena. La primera con obras de los ganadores del certamen del mismo nombre organizado por el Ayuntamiento de Motril, Granada, y la segunda con las esculturas de Ricardo Rojas. Tenemos ya todas las esculturas. Y cómo le íbamos a representar, cómo le íbamos a representar al fondo marino. Aquí en esta sala, con los azulejos. No solamente poner las esculturas simplemente expuestas, sino que cuando uno viera la exposición transmitiera una emoción, una sensación de estoy en el mar, estoy en el fondo marino. La idea principal de la exposición es dar visibilidad a un arte que no es el habitual o el común que todos vemos en exposiciones o en museos. Es un arte diverso, diverso porque son diversas las capacidades de cada uno de sus artistas. Y es hacer, pues eso, que a lo largo del año trabajan cada uno dentro de su estilo y de lo que saben hacer. Y al final hay algo donde no se quede en clase, sino que lo vean. Por ejemplo, en este caso Ricardo Rojas. Y el que lo conozca bien, el que no, no sabe qué capacidad diferente tiene. El Festival Internacional Escena Móvil de Arte y Diversidad acaba de cerrar el telón. Tal vez, para siempre. Es imposible. Nosotros no tenemos un fondo, un colchón económico grande. Es imposible plantear un festival que empiece sin saber si te van a dar o no te van a dar. Es que de verdad es angustioso. Entonces, claro, como no sabes si te van a dar ni cuánto te van a dar, entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que ir recortando, recortando, de compañía recortando. Y es eso a lo que me niego. Y es eso a lo que me gusta.